hola buenos días son las 5 y 38 minutos del 22 de abril de 2023 estamos a sábado y estamos preparándonos para correr la MIM a las 6 en punto de la mañana aquí junto a mis amigos Jorge y Rubén Rubén ¿cómo estás? bueno pues nada nos vestimos nos ponemos todo el equipo y nos vamos corriendo a meta porque a meta no a salida porque nos quedan sólo 40 minutos vamos a guardar la cámara en el huevo cargador y ya me grabarán en los avituallamientos Fernando y Jorge que me llevamos el pañuelo Amashaki espíritu de lucha y nos vemos en el siguiente vídeo